El Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María organiza el segundo congreso latinoamericano de comunicación nuevos escenarios entre emergencias y conflictos. El evento se concretará virtualmente del 13 al 15 de octubre. Nos vamos a encontrar en Villa María de manera virtual a través de seis mesas de debate de conferencias de importantes referentes argentinos, argentinas y latinoamericanos, latinoamericanas y vamos a tomar la posibilidad de disfrutar y de compartir nuestros trabajos a partir de seis ejes. Especialidades periodísticas, nuevos escenarios comunicacionales, producción de conocimiento académico en comunicación, comunicación emergente, nuevos escenarios normativos, políticos, económicos y éticos y las necesidades y las respuestas que la comunicación le puede dar a los ámbitos organizacionales. Esta segunda edición del Congreso de Comunicación de la Universidad de Villa María nos espera y nos va a juntar todos en el escenario virtual. Gracias por ver el video.